Soy Deciri Haimovich y hoy te voy a contar qué tenés que hacer para evitar que te roben la cuenta de WhatsApp. Seguramente escuchaste varias veces en los medios o incluso en tu entorno experiencias de personas que dicen me robaron la cuenta de WhatsApp y no puedo acceder a ella. O incluso me robaron la cuenta, se hicieron pasar por mí y les escribieron a todos mis contactos para pedirles dinero. Para evitar que te pase esto, hay un paso muy importante que tenés que tener en cuenta y es activar el segundo factor de autenticación o verificación en dos pasos. Esta es una capa extra de seguridad que impide que los hackers puedan sacarte tu número. ¿Cómo se hace? Acá te lo cuento. Vas a WhatsApp, ingresás en Ajustes, Cuenta, Verificación en dos pasos y presionás Activar. El sistema te va a pedir que ingreses un PIN, generás de esa manera una clave numérica y ya está activado el segundo factor. ¿Para qué sirve esto? ¿De qué manera me protege? Ahora te lo voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!